Muy buenas tardes, estimados miembros del grupo B-Lawyer, en esta oportunidad quien les habla Daphne Palma, actual coordinadora del equipo de penal del grupo académico B-Lawyer. Para ello, el día de hoy, el tema a tratar bajo mi persona va a ser la investigación preliminar dentro del proceso penal peruano. Siguiente, PPT, por favor. Antes de explicar en qué consiste la investigación preliminar, cuáles son sus requisitos, cuál es su finalidad, cuál es su importancia, cuál es su relevancia dentro de nuestro proceso penal peruano, tenemos que ubicarlo en dónde lo encontramos. Para ello, tenemos que conocer que nuestro proceso penal, ante el nuevo código procesal peruano, el cual fue promulgado desde el año dos mil cuatro, ha dividido en tres etapas, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Me preguntarán, ¿dónde está la investigación preliminar? Bueno, bajo mi criterio y bajo el criterio de muchos juristas, se ha considerado que la investigación preparatoria está subdividida en dos subetapas más, lo que es la investigación preliminar o también lo que son las diligencias preliminares y la investigación preparatoria ya formalizada. Para esta oportunidad, como ya lo he mencionado, nos vamos a enfocar netamente en la investigación preliminar y en qué consiste. siguiente PPT, por favor. El índice para este trabajo, lo que se va a desarrollar primero es la denuncia como el inicio dentro de esta investigación preliminar, luego las diligencias preliminares que están dentro de la investigación preliminar, que son las acciones que se van a realizar, luego lo que es el informe policial, tenemos que saber cuál es la importancia de este documento, de este informe técnico que emiten nuestras fuerzas armadas. Asimismo, por último, lo que es la final, el fin de esta investigación preliminar que termina en una formalización o una disposición de archivo. Y por último, vamos a conocer algunos puntos importantes de la finalidad que tiene esta etapa dentro del proceso penal. Siguiente, por favor, ya. Comencemos, entonces. La denuncia. La denuncia es primero una declaración de conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de un delito. Una denuncia lo puede realizar cualquier ciudadano. Todos los ciudadanos, personas, tenemos derecho a realizar una denuncia ante la policía o el fiscal. A ello también tenemos que tener en cuenta que existe el deber de denunciar. Ciertas personas tienen el deber a denunciar los conocidos llamados a ley. ¿A qué nos referimos? Hay profesionales que están en el deber de poner en conocimiento cuando han visto, cuando han sido, han sido incluso hasta partícipes, ¿no? O simplemente como terceros han visualizado un hecho delictivo. Un ejemplo para ponerle más claro. Los los doctores o enfermeros que reciben un paciente o una paciente en este caso que muestra signos que se le ha practicado un aborto. Este médico o enfermero está en el deber de informar a la autoridad competente, ya sea el policía dentro del área o simplemente el fiscal de turno que posea la jurisdicción correspondiente para que levante lo que son unas investigaciones preliminares. Otro caso es en los educadores, cuando los profesores pueden recibir a un menor de edad que muestra signos de golpes. Entonces, ellos están también en el deber de poner a conocimiento a la autoridad, en este caso puede ser el director, o simplemente de manera directa, a un policía dentro del área, ¿no? Donde se encuentre el colegio de cierto distrito, o inclusive la misma provincia, comunidad, etcétera. En eso va a constituir constituir la la denuncia, ¿no? Una declaración de conocimiento de un hecho que puede ser un hecho ilícito, ¿no? Que es constitutivo a tal a un delito. Para ello también cito lo que es una casación, la sesenta y seis del dos mil diez de Puno, el cual allí nos define cuándo va a comenzar a correr el plazo para esta investigación preliminar. Ante esta casación, esta jurisprudencia nos muestra que el plazo de sesenta días empieza a correr desde que se le pone a conocimiento al fiscal de turno la denuncia. No cuando la persona va a denunciar ante un policía, desde ahí no va a correr el plazo. El plazo va a correr cuando la policía ponga conocimiento al fiscal de turno que ha sucedido tal ilícito. Desde ese momento empieza a correr los sesenta días naturales. No hábiles, ¿por qué? Porque cuando nos referimos a denuncias y al fiscal de turno, nos referimos que el turno dura una semana en un despacho fiscal, de lunes a domingo veinticuatro horas, lo cual se supone que debe de debe haber fiscales adjuntos disponibles a ser partícipes de las diligencias de emergencia que sucede ante estos hechos ilícitos. Nos vamos a lo que es las diligencias preliminares. ¿Qué son las diligencias preliminares? Bueno, son actos urgentes, inaplazables y que pueden ser realizadas ya sea por el fiscal a cargo del caso o pueden ser encomendadas a la policía. En este caso yo he adjuntado la imagen de un caso mediático que recién el día viernes veintiuno se ha aperturado una investigación preliminar contra este sujeto Walter César, que es un potente sujeto criminal que ingresó a un colegio de mujeres en Huancayo vestido de escolar. Se aperturó a diligencias preliminares. Me preguntarán, ¿qué son las diligencias preliminares? Son actos, son acciones. A ello, acá les he adjuntado una imagen de en qué consiste esta disposición de apertura de diligencias preliminares ante que se ha puesto en conocimiento la denuncia, ¿no? En este caso del de este hombre, este sujeto criminal que ingresó vestido a un colegio de mujeres, fue por la denuncia que hizo la directora. Entonces nos damos cuenta que desde que se apertura una denuncia, el policía llama al fiscal de turno y el fiscal de turno inmediatamente que es una una disposición de aperturas de diligencias preliminares. Como dice disposición número uno, porque es la primera disposición que va a aperturar el caso, la carpeta fiscal. Para ello, dicen vistos, ¿no? En la fecha de la denuncia interpuesta por tal, contra tal persona, por la presunta comisión del delito tal, en agravio de tal. Se dispone, ¿qué se va a disponer? Que se va a tener que ejecutar dentro de estos sesenta días de plazo que tiene el fiscal para poder imputar un delito o simplemente archivarlo y decir, acá no existe delito. Las diligencias preliminares que se hacen siempre de manera urgente es tomar la declaración, ya sea del agraviado, la víctima, de los testigos directos, y también en este caso de el sujeto criminal, siempre en presencia de su abogado, ya sea un defensor público, y en presencia de un fiscal. Al hacer, tomar la declaración testimonial, siempre tiene que llevar una firma de un fiscal, sino esa declaración va a poder anularse, porque no ha habido una presencia de un representante del Ministerio Público como tal. Por eso, es la necesidad de que el fiscal, ya sea de manera virtual o de manera física, debe apersonarse como tal ante estas denuncias que surgen. Un ejemplo, acá en la primera imagen, donde dice disposición número uno, inicio de diligencias preliminares, se dispone primero a abrir investigación preliminar en el despacho fiscal contra, por el delito, contra la administración pública, en la modalidad de desobediencia de la autoridad. En el plazo, acá ya pone el plazo, ¿no? Para el plazo de 60 días, que es el plazo mínimo que ponen los fiscales para los delitos comunes. 60 días, que se realicen estas diligencias preliminares. ¿Qué se va a realizar? Dice, se reciba la declaración de tal persona, la misma que deberá llevarse, acá ya empieza a realizarse todo un cronograma, ¿no? Y por otro lado, para el lado izquierdo, este es una disposición de un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Este es una apertura, una investigación preliminar, dentro de una fiscalía especializada de corrupción de funcionarios, anticorrupción de funcionarios, perdón. Y en este en este caso, cuando se trata de delitos de anticorrupción, mayormente, por su gran mayoría, en realidad, se inician por pruebas indiciarias. Es decir, aquí no acusan directamente a una persona, sino que acá pueden aperturarse investigaciones de oficio. Les explico. Si bien recibimos las denuncias, ya sean de parte, o directas por la policía, ¿no? También se puedan aperturar investigaciones de oficio. ¿A qué nos referimos a ello? Cuando, y no sé si han podido visualizar que existen reportajes en diferentes canales de periodistas que investigan a ciertos funcionarios que hacen gastos exorbitantes, que pagan exorbitantes sumas, que ponen a su familia dentro de, a trabajar dentro de la misma entidad del Estado, están lucrando con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, estos periodistas hacen una investigación bajo su rutina y sacan su nota periodística. Esta nota periodística es vista a nivel nacional y obviamente es de interés público, porque son funcionarios que quizás están haciendo un mal uso de los recursos del Estado. A ello interviene la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Funcionarios, de turno, quien recibe o ve esta denuncia e inmediatamente apertura una investigación preliminar. Aún en muchos de los casos se pone con LQR contra los que resulten responsables. En otros casos ya se indica como presunto autor del delito a una persona. Algunos ya está identificado, otros con LQR. Por ese motivo, dado que es un caso complejo y que hay muchas más cosas que investigar, en el caso, como le explico, de anticorrupción de funcionarios, cuando hay un mal uso de los recursos del Estado, lo primero que tienen que hacerse son pericias. Pericias contables para poder saber cuál es el daño patrimonial que ha causado esta persona en perjuicio del Estado. Se tiene que llegar a un monto total de todo el dinero que ha hecho mal uso, ¿no? De el Estado. Por ello, acá dice, declárese compleja esta investigación preliminar como plazo de ocho meses. Me dirán, ¿por qué? La gran diferencia, ¿no? De sesenta días a ocho meses. Como ya le expliqué, hay delitos que requieren una minuciosa y exhaustiva investigación, lo cual, para realizar unas pericias contables, pericias dactiloscópicas, pericias morfológicas, etcétera, etcétera, toma tiempo. Por otro lado, también lo que se puede hacer son el levantamiento de secreto de comunicaciones o el levantamiento de secreto bancario. Y realizar esas disposiciones, el fiscal tiene que poner a conocimiento al juez de la investigación preparatoria. Para hacer un levantamiento de secreto de comunicaciones o levantamiento de secreto bancario, aún no es necesario hacer la formalización del caso. ¿Por qué? Porque como la misma palabra es decir, no estamos investigando. Entonces, si bien sabemos que cuando se formaliza una denuncia, un caso, recién allí muchos ponen a conocimiento al juez de turno, del juzgado, de investigación preparatoria, antes, para estas diligencias de emergencia, que son diligencias urgentes como tal, que son el secreto bancario, el secreto de comunicaciones, también se tienen que poner a conocimiento del juez de turno del juzgado de investigación preparatoria, para que éste pueda declarar fundado tal disposición y se pueda por fin ejecutar. Cuando se declara fundado un levantamiento de secreto de comunicaciones, inmediatamente fiscalía, ¿qué hace? Mandar oficios a todas las entidades telefónicas de comunicaciones, a fin de que remitan la información de tales teléfonos, o los teléfonos que a nombre del investigado, a fin de poder cruzar información y para ahí poder incluso imputar tal delito. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta información de celular sale en qué minuto llamaste, desde qué lugar llamaste. Entonces, es una información más detallada. Igualmente que la de bancario, también es una información más detallada porque sale en dónde te depositaron, desde qué cuenta te depositaron, desde qué agente te depositaron, qué hora te depositaron, etcétera, etcétera. Es una información más detallada y como bien se sabe, esto estaría vulnerando un derecho constitucional, pero ante estos hechos delictivos, incluso algunos de interés nacional, se declaran fundados este tipo de disposiciones que realiza la fiscalía ante el juez de la investigación preparatoria. Por ello es que he puesto este lado izquierdo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los actos de las diligencias preliminares más comunes? Pericias, levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto comunicaciones, se pueden tomar también atestados, perdón, declaraciones a los testigos, a los imputados, a las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos lo que es el informe policial o informe técnico, también conocido. ¿En qué consiste este? Como ya lo mencioné, muchas veces las diligencias preliminares, si bien lo puede realizar el propio fiscal, este lo puede delegar a la policía, a los llamados técnicos, a los policías especializados en realizar estas investigaciones preparatorias, ¿no? Cualquier policía puede realizarlo. Hay un sector especializado para este tipo de diligencias preliminares de investigación preparatoria. ¿Qué contiene este informe policial? Bueno, contiene los antecedentes de su intervención. ¿Cómo y los policías han intervenido? ¿A qué hora han intervenido? ¿Quiénes han estado en intervención? ¿Cómo ha sido su manera de intervenir? También cuentan también lo que son, inclusive pueden sacar ellos lo que son las antecedentes de este sujeto criminal, pueden tomar las declaraciones preliminares de este sujeto criminal, pueden mostrar lo que se le incautó al momento de su intervención y con que se le encontró. Algunos de manera flagrante se les encuentra con armas, con con pequetes de PVC, con algunos se encuentran con balas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello se encuentra detallado en lo que es dentro del informe policial. ¿Por qué? Porque son ellos las primeras personas en haber tenido contacto con este sujeto criminal. Entonces, de manera ordenada, el fiscal solicita a la Policía Nacional del Perú que emita su informe técnico del caso número tal en el cual se le intervino al sujeto criminal tal. Como ya lo mencioné, este es un modelo, ¿No? Que dice informe policial número tal de la DIRNOV, HCO, con CIA. Antecedentes la denuncia, el lugar donde se le intervino, la fiscalía que está encargada del caso, la dependencia policial de quienes estuvieron a cargo de esa intervención. Y para ello, ellos adjuntan las manifestaciones en un primer momento. La primera manifestación que rindió el imputado, la primera manifestación que realizó la agraviada, los testigos, si encontraron cámaras, si hicieron un allanamiento, quizás que encontraron el allanamiento, estos policías, el secuestro e incautación de necesario, con lo que se le encontró, como ya le expliqué, con qué es esa incautación, con qué se le encontró a esta persona. Los policías simplemente cumplen la labor de incautar. Ya depende de la fiscalía realizar una disposición de confirmación de secuestro e incautación necesaria. ¿Por qué? Es temporal. Lo que la policía incauta es de manera temporal. Depende mucho de la fiscalía si lo incautado lo regresa, lo entrega a los familiares, o simplemente se lo queda de manera permanente. Para ello es muy importante la disposición de confirmación de secuestro e incautación necesaria, que también se pone a conocimiento del juez de la investigación preparatoria, y es este quien debe declarar fundado para que la fiscalía pueda quedarse con ello. También tenemos las declaraciones de los presuntos autores del delito, la identificación y antecedentes de los imputados, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un informe policial, que lo que tiene es de relevancia, porque mucho de la formalización del caso se basa en lo que la policía pudo recabar a lo largo de ese tiempo. Los sesenta días de plazo no es solo del fiscal, también es de la policía, que debe de apoyar en estas diligencias preliminares, ¿no? Alguno, como digo, los fiscales a veces no se abastecen del todo y requieren del apoyo de la Policía Nacional del Perú para las investigaciones necesarias, ¿no? Por eso las policías, hay un área especializada de la policía que se encarga netamente de las investigaciones de los casos, ya sea casos ante corrupción de funcionarios o estos casos de delitos comunes. Siguiente, P.P.T., por favor. Por último, nos vamos a lo que es la disposición de formalización y la disposición de archivo. Empecemos a explicar con la disposición de formalización. Luego de haberse recabado todos los documentos, todas las pericias, haber tenido el informe técnico final de la policía, haber por parte de fiscalía, haber recabado sus elementos de convicción, que considera según él necesario y que identifique y califique que sí haya existido tal delito. Acá la importancia, la importancia de esta formalización es que haya sido calificado correctamente estas acciones para poder definirse a un tipo penal. Esta es la importancia de la calificación que posee los hechos ante el fiscal y que éste lo lo identifique como un tipo penal de nuestra legislación del código penal peruano. Para ello acá pongo el ejemplo, ¿no? Disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Por qué continuación de la investigación preparatoria? Como ya lo señalé, la investigación preparatoria son dos etapas. La investigación preliminar, que con la disposición de formalización ya se estaría culminando y estaríamos entrando a la investigación preparatoria ya formalizada. Sin embargo, estamos dentro de la misma etapa. En otra oportunidad, se dará a conocer en qué consiste la investigación preparatoria y dónde culmina. Pero acá, como nos vamos a centrar netamente en la investigación preliminar, solamente nos vamos a sacar hasta la formalización. Y por último, ¿qué se dispone en la formalización? Dice, se formaliza y continúa la investigación preparatoria contra, en este caso, se ha identificado a los sujetos criminales. Por ese motivo, se ha tachado, ¿no? Por reserva de nombre. Como presuntos autores. Seguimos acá la presunción aún de culpabilidad, ¿no? Perdón, de inocencia. La inocencia es la que se presume. Porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así que, acá todavía es como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. Y lo segundo es poner a conocimiento al señor juez de la investigación preparatoria de turno, ¿no? Acerca de la formalización de esta investigación. Y por tercero, que se practique más diligencias, ya no preliminares, diligencias preparatorias. Más, ah, y estas diligencias que se van a realizar no tienen por qué repetirse a lo que ya se realizó las diligencias preliminares. Si ya se realizó en las diligencias preliminares tal pericia dactiloscópica de tal documento que decía o no era su firma, es la investigación preparatoria ya formalizada no tiene por qué repetirse, ¿no? Estos actos son muy distintos a realizarse. Lo que sí se puede son ampliaciones de declaraciones. Quizás en un primer momento no se le preguntó como tal, se le puede volver a llamar, pero bajo el nombre de una ampliación de declaración testimonial. Nada más. Y por otro lado tenemos la disposición de archivo. La disposición de archivo al haber recabado documentos, al haber recabado información de cámaras, de pedicias, etcétera, etcétera, y el fiscal califique y diga, acá no existe delito que imputar, entonces bajo esa premisa se va a archivar el caso. Acá un ejemplo de disposición de no formalización de la investigación preparatoria. En vistos dice, el estado de la carpeta fiscal del número tal que cuenta con la denuncia presentada por tal persona contra los que resulten responsables. En este caso no se ha identificado al sujeto criminal. Pero esto no es motivo para archivar el caso, claro que no. ¿Por qué? Porque tú se puede formalizar una denuncia sin la necesidad aún de la identificación del sujeto criminal. ¿Por qué le digo aún? Porque como estamos dentro de una etapa preparatoria, una investigación preparatoria, podemos seguir investigando. Se puede formalizar el delito tal contra el ECUER, los que resulten responsables. Pero cuando ya está formalizado, se van a seguir haciendo estos actos y dentro de la preparatoria ya formalizada, sí o sí se tiene que identificar al sujeto criminal. Porque ¿en qué finaliza la investigación preparatoria? En una acusación. Y no se puede acusar contra contra los que resulten responsables. Claro que no, se tiene que identificar ya plenamente las partes. Pero, como estamos acá netamente en formalización, les digo que sí, se puede formalizar ante un sujeto criminal aún no identificado. Porque las investigaciones van a seguir, entonces. Pero lo que sí, sí, se debe hacer es calificar el delito plenamente. Se debe calificar el delito a que corresponde. En este caso es una negociación incompatible y una conducta prevista en el artículo trescientos noventa y nueve de nuestro código penal peruano. ¿Qué se dispone en esta, en esta, en este archivo, ¿no? De fiscal. Primero, a no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra lo que resulte responsable por el delito tal. Segundo, dispóngase el archivo definitivo de esta carpeta fiscal número tal. Y por tercero, que se notifiquen las partes. La notificación de las partes siempre es muy importante en todas las diligencias preliminares desde la apertura, desde la disposición de apertura de diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque las partes siempre tienen que estar al tanto de todo. En este caso de negociación incompatible, el agraviado es el Estado. ¿Quién es el representante del Estado? La Procuraduría de Anticorrupción de Funcionarios. Bajo ello, cuando se les notifica de este archivo, están en la potestad de poder interponer un recurso de apelación para que no se archiven. Obviamente eso también tiene un plazo de cinco días, de que deben de responder, que se eleve a consulta, etcétera. Son procesos que ya en otra oportunidad se les va a explicar más a detalle. Pero ello también, una no formalización, un archivo, no es definitivo hasta que haya corrido el plazo correspondiente que son de cinco días. Si después de cinco días ninguna de las partes ha mostrado ninguna observación, no ha respondido absolutamente nada, se da por consentido este archivo. Pero si ha habido una posición por una de las partes, este caso aún no es archivado, sino que se eleva en consulta por una fiscalía superior. Por último, tenemos lo que es la finalidad. La finalidad de estas diligencias preliminares es determinar si se debe o no formalizar la investigación preparatoria. Estas diligencias preliminares que se realizaron dentro de esta etapa, de la etapa preparatoria, no pueden repetirse, como ya lo mencioné, no pueden volver a repetirse, ya formalizado. El plazo mínimo de sesenta días fue estipulado dentro de nuestro nuevo código procesal penal, que es en el artículo trescientos treinta y cuatro, inciso dos. Ahora, la realización de estos actos urgentes es como tal, actos urgentes que tienen que realizarse ante que se ha puesto a conocimiento una noticia criminal. Y por último, esta finalidad de la investigación preliminar es determinar si se presentan los presupuestos procesales establecidos en nuestro código procesal penal peruano, y este va a definir si se formaliza la investigación preparatoria, siguiendo los plazos, requisitos, elementos necesarios como tal. Muchas gracias. 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 Gracias.